Pues yo llevaba ya varios años estudiando y trabajando en el extranjero, entonces llegó un momento en el que sentí la necesidad de volver a casa, quería un poco aplicar lo que había aprendido, aportar mi granito de arena, conocer un poco los problemas y la realidad de aquí del territorio y me puse a buscar empresas desde allí. Entonces di con Viva Azul, me gustó, les contacté y aprovechando una de mis visitas en España me acerqué aquí a Málaga a una jornada, a un evento de Puertas Abiertas que organizaba en un proyecto europeo y conocí a Toñi, me hizo una entrevista, conocí también algunos de los compañeros y el trabajo que estaban haciendo ese día y me quedé impresionado, me gustó muchísimo lo que hacían. Entonces cuando volví pues le seguí la pista y mostré interés en poder colaborar con ellos en algún momento y surgió una oportunidad de venir y colaborar y sustituir a una compañera que estaba haciendo una estancia durante tres meses. Entonces estuve trabajando con ella, con Pilar, durante este periodo de tiempo y muy bien. Pasado este tiempo pues dejé de trabajar, me volví otra vez al extranjero, en aquel momento fui a República Checa y nada, seguí la pista de la empresa en contacto con Toñi hasta que finalmente pues me ofreció venir para trabajar en uno de los proyectos que le acababan de financiar y ese fue un poco mi inicio. Pues yo creo que en todos estos años, como se suele decir, la curva de aprendizaje ha sido bestial. Yo empecé con tareas de apoyo a mis compañeros y poco a poco pues he ido ganando experiencia, desarrollando actividades técnicas, gestión de proyectos, coordinación, visitas de campo, reuniones, etcétera. Entonces bueno, he ido ganando mucha confianza y seguridad en mí mismo con todos estos años de experiencia y también, muy importante, he aprendido a relativizar los problemas y las situaciones de estrés y los picos de trabajo, etcétera, que los tenemos y ahí he avanzado y he progresado bastante. Así que en definitiva he aprendido a disfrutar más el día a día, a vivir el presente y a sacar lo mejor del trabajo diario. Pues creo que no hay una sola cosa que me guste más, creo que son varias. Una muy importante para mí es el carácter multidisciplinar que tiene la empresa, la posibilidad que te da de trabajar en distintas temáticas, pues desde el tratamiento y reutilización de agua residual hasta el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, lo que es la gestión de residuos para una economía más circular, etcétera. Entonces, si eres una persona curiosa y te gusta desarrollar un poco esa visión más holística de nuestra realidad, creo que BioAzul es el lugar ideal y luego he sentido siempre apoyo y predisposición por parte de mis compañeros para desarrollar tus ideas, para proponer nuevas líneas de trabajo, etcétera. Luego otra cosa importante, sin duda el carácter de los compañeros, el equipo que hay detrás de BioAzul es inmejorable. Siempre que necesita, apoya en cualquier momento, durante picos de trabajo, durante problemas en cualquier ámbito, pues tener ese apoyo y esa disponibilidad para enseñarte además, para aprender de ello a diario, para mí es algo que no puedo describir y creo que no tiene valor, vamos. Y nada, yo destacaría esas dos partes, sin duda.